Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video Y en este caso vamos a hacer un tow Cuando hice la cronología de carry Muchos de vosotros me pidisteis que hiciera un top Sobre mis películas favoritas de carry Así que eso es lo que vais a ver ahora Vamos a ver cuáles son para mi las mejores películas de carry Bueno, vamos a ordenar de peor a mejor Las películas de carry Tengo que comentar que a mi Las películas que se han hecho sobre este personaje Me gustan todas, pero es cierto que hay Algunas que me gustan más que otras Así que bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en este video Ordenarlas de peor a mejor En este caso Simplemente voy a mandar un saludo general A toda esa gente que tras ver la cronología Que por cierto Fue bastante bien aceptada Pidió este top Así que toda la que pidiese este top En esa cronología Que se dé por saludado Y por dedicado en este video Nada, vamos con las mejores películas de carry Comenzamos En el cuarto puesto Es situada la película de televisión Carry del año 2002 Esta entrega fue protagonizada por Angela Betis Y la verdad es que me encanta como ella lo hace Pero ¿Por qué está en este puesto? Pues básicamente por el montaje que tiene la película Que la película se base en entrevistas de un policía Para unir toda la historia No me termina de convencer Prefiero otro tipo de relato o desarrollo Además de que la mejor actriz Como digo es la propia Angela Porque el resto del elenco para mi Me deja mucho que desear Es cierto que es más similar a la novela Pero prefiero otras entregas Antes que esta Aún así No me parece mala Carry White es un adolescente Que se siente muy desgraciada Sus compañeros de clase la ignoran Y carece de vida social Y se ve excluida de todo tipo de diversiones Debido al fanatismo y conservadurismo De su madre Con la fiesta de graduación A la vuelta de la esquina Carry sufre un humillante incidente En la escuela Que despertará las burlas más despiadadas Por parte de sus compañeros De modo que acabará recurriendo A sus extraordinarios poderes Solo para ser maldita Pero esta vez La risa está en ellos Carry El tercer puesto es para la secuela De la película original The Rage Carry 2 Del año 1999 También llamada La Ira Carry 2 Es muy odiada por mucha gente Solo porque es bastante inferior A su predecesora Pero a mi me parece Una muy decente secuela Que une muy bien con la original Y que además Cuenta o adapta el libro de Carry De una forma muy diferente Para darnos algo Que el resto de entregas De Carry no nos da Novedades Además tiene mucho aire Noventero Que a mi me gusta Personalmente Y su venganza Me parece bastante interesante El hecho De que esté tan unida A una amiga Y tenga un tatuaje Con ella Y que ella Cuando su amiga Se suicide Ese tatuaje Cobre vida Y aparte Esas venas Esas cosas Que le aparecen En el cuerpo Cuando desarrolla Sus poderes Es un punto Que no vimos En ninguna otra película De Carry No sé No me parece Tan mala película Como la pintan Y creo que Al menos Una vez Merece su visionado Rachel vive apartada De sus compañeros Y en el instituto Nadie habla con ella Pero esta joven Introvertida No se aísla sin motivo Ella sabe Que es diferente Y quiere ocultar A toda costa Eso que le hace Sentir distinta Su capacidad Para mover los objetos Con la mente El don secreto De la telequinesis El amor llama a su puerta Ding dong Pero las consecuencias De lo que va a descubrir Son terribles Como anécdota El primer director Contratado Robert Mandel Fue despedido Por ser partidario De tener Más drama Y menos gore Bien hecho Despidiéndolo El segundo puesto Es para Carrie Del año 2013 La adaptación Que mezclaba Cosas del libro Y de la película Original Protagonizado Por Claude Grace Moritz Una buena adaptación De la novela En la que se nota Que aprovecharon La época Para que el poder De Carrie Fuera mucho más visible Y efectivo Con los efectos digitales Su historia No cambia mucho Aunque tenemos Dos finales diferentes Y el que más me gusta Porque es un poquito Más sádico Es el de su embarazada Como digo Es de las mejores versiones De Carrie Aunque no la mejor Carrie White Es una adolescente A la que sus compañeros Humillan constantemente Posee poderes psíquicos Que se manifiestan Cuando se siente Dominada Por la ira El día del baile De graduación La situación Llega a hacersele Insoportable Y el primer puesto Creo que es totalmente lógico La primera adaptación De Carrie Del año 1976 De Brian De Palma Ya que estamos aquí Os recuerdo Que tenéis Una cronología En donde cuento Todos los hechos De Todas las Carrie's Que existen Así que ya Podéis ir a verlo Y perdón Por el perro Que se escucha detrás Aunque se toma Sus licencias Con respecto a la novela Es sin duda Para mí La mejor película Del personaje Además Sissy Spacek Hace un papel Maravilloso Y gracias a sus Facciones Su personaje Funciona a las mil Maravillas La música De Pino Donagio Quien compuso La banda sonora De Seed of Chucky También funciona muy bien En esta entrega Carrie White Una tímida adolescente Que vive con su madre Una fanática religiosa Es objeto de las burlas Constantes De sus compañeros De instituto Cuando en las duchas Del gimnasio La chica sufre Un ataque De histeria Al tener su primera Menstruación A una de sus compañeras Se le ocurre Gastarle una broma Macabra Durante La fiesta De graduación Lo que todos ignoran Es que Carrie Posee poderes Telequinéticos Como mención especial Voy a situar a la novela Considero que aunque Las películas Captan bien La esencia De este libro Menos la ira Que va un poco Por libre Solo por el hecho De continuar La historia De la película De 76 La mejor opción Siempre es leer el libro Porque el libro Va a ser siempre Mucho más completo Vais a tener Muchas más tramas Y va a contar Muchas más cosas De lo que puedan contar En una película De hora y media O dos horas Así que mi recomendación Sin duda Es leeros el libro Porque es cierto Que las películas Dejan de lado Algunas tramas Con amigos O familiares Algunas tramas Secundarias Que complementan Muchísimo La historia De Carrie Y yo creo Que la mejor opción Es leerlo Porque no os va A defraudar Nada de nada Ya hasta aquí Ya hasta aquí llegamos Hoy Este ha sido Un nuevo top En el cual Hemos hablado Sobre las películas De Carrie Ahora podéis Dejarme en comentarios Vuestro orden Preferido De las películas De Carrie O bien Si solamente Os gusta Una o dos De las películas Pues también Podéis dejarlo Todo en comentarios En mi caso Ya sabéis Soy fiel A la película Original Aunque considero Que tanto Su secuela Como el remake Son bastante buenas Y después La más flojita Sería la de Angela Beatty Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos Del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!